La señorita Bates y la señorita Fairfax, escoltadas por los dos caballeros, hicieron su aparición en el salón. Y la señora Elton pareció pensar que era de su incumbencia, tanto como de la señora Weston, recibirlas. Es muy, muy complicado describir la novela de Emma y decir de qué va, pero complicadísimo, porque pasan tantas cosas y no es nada concreto, o sea, no dices, pues es una historia de misterio, una historia de amor, no. Es una especie, digamos, como de Celestina, del XIX, que busca el amor para todos y al final ella también se ve involucrada. Pues yo amo a una mujer que es la señora Weston, que es la que, digamos, fue la nana de Emma. Y Emma, digamos, como que se regió un poco por la personalidad y la bondad y la cultura y la inteligencia de esa mujer. En ese momento salió a recibirla la señora Weston. Perfectamente, gracias señora. Espero que se encuentre usted muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de saberlo. Temía que estuviera usted con Jaqueca al verla pasar tantas veces y sabiendo todo el trabajo que tenía usted encima. Todo lo que aporte. Cultura. Que te aporte algo en la vida y que te haga saber cosas nuevas y conocer mundos nuevos y todo. Es que a mí me parece fascinante y, bueno, me parece de quitarme el sombrero, de verdad, ante vuestra iniciativa, vuestra propuesta de traer esto a España. Porque, mira, ha sido una experiencia tan maravillosa. O sea, era feliz cada mañana viniendo. He estado viviendo en 1815 durante días. Feliz de la vida y luego salía la realidad. Y decía, no sé si cogerme en un coche de caballos para ir al centro. Y esto me ha dado la oportunidad de repente como de, no sé, de ver un sueño realizado. Y ya te digo, y una experiencia que espero, deseo y exijo, de hecho, volver a realizar. Sí, sí, sí. Además ya tengo libros en la cabeza pensados. Ya, ya, sí. Ha ido a casa del señor Woodhouse. Le dijo que se pusiera el chal, porque las noches no son nada tibias. Su chal grande, el nuevo, un regalo de la señora Dixon. Ha sido muy amable al preocuparse por mi madre. Lo compró en Weymouth. ¿Sabe usted? Lo eligió el señor Dixon. Dice Jane que había otros tres y durante algún tiempo estuvieron dudando. El coronel Campbell prefería uno color oliva. Hola, soy Maribel Verdú y os invito a todos a escuchar la narración que he hecho de Emma, de Jane Austen, que ha sido una experiencia absolutamente maravillosa y me gustaría compartir con todos vosotros.